Conmigo comenzó todo. Al principio estaban a mi merced, pero con el tiempo descubrieron que podía hacer que sus vidas sean más fáciles y me dejaron entrar en sus hogares para generar bienestar. Y juntos hicimos la comida, nos bañamos, cuidamos de los más pequeños, generamos progreso y yo siempre estaba ahí, tan a mano, que se olvidaron de lo importante que era. Pero ahora eso ha cambiado. Hoy quieren saber de dónde vengo, cómo usarme de forma más responsable, si salgo del suelo, del viento o de un río y quieren todo esto sin tener que pagar más dinero por mí. Este es mi reto, este es mi futuro, lo sé. Así que para afrontar este desafío necesitaba a alguien de confianza que me conociera bien y que estuviera presente en todos los continentes. Alguien que me pudiera volver a pensar. Por eso, Gas Natural Penosa y yo, la energía, estamos pensando nuevas ideas para generar bienestar de una forma más inteligente, buscando nuevas soluciones para ser más eficiente, ahorrando tiempo y dinero, y a la vez cuidando y a la vez cuidando el planeta. Porque quiero ser una energía nueva que se pregunta lo que necesitan los clientes, que es útil, que siempre quiere ir a más, que da valor a las ideas y que invierte en el futuro. Una energía que siempre piensa cómo hacer más fácil vivir mejor. Gas Natural Penosa ¡Gracias!